Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Franco Mercuriali y una mirada a la actualidad, una visión sobre los temas de hoy. Diálogo Franco junto a Micaela Grinza. Diálogo Franco, una mirada crítica a la realidad. Micaela Grinza Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Diálogo Franco. Pasaron dos minutos de las cuatro de la tarde y como todos los miércoles nos vamos a estar acompañando hasta las cinco. Con toda la información, con estos dieciocho grados cinco décimos que nos acompañan y un cielo despejado. Tenemos a Fulu que nos está acompañando y le sacamos unos minutitos más porque tiene más información y es muy importante. Gracias, Fulu, por acompañarnos en los primeros minutos de Diálogo Franco. Un placer. Gracias a vos por recibirme. Bueno, yo nos había quedado pendiente de media semana, el programa anterior, hablar de que es algo muy importante. La música es muy importante en nuestras vidas, ¿no? De hecho, ahora que estamos en casa, por lo menos a mí me pasa que escucho mucha más música, descubro mucha más música. Bueno, también tiene que ver con cómo cambian las formas de escuchar. Antes escuchaba algunas radios, leía algunas publicaciones especializadas y de ahí iba conociendo y iba definiendo su gusto. Bueno, ahora con las plataformas, sobre todo la más usada en nuestro país. Pero es muy importante, digamos, para el desarrollo de la actividad. La música nos acompaña todos los días. Nosotros estamos en la radio. La radio es el principal canal difusor de música, así que es muy importante. Más allá también después de aquellos que son músicos. Vos tenés músicos en tu casa, así que te imaginarás lo importante que es esto. Bueno, se aprobó en la Ciudad de Buenos Aires un protocolo. Por ahora rige para la Ciudad de Buenos Aires, para el desarrollo de las actividades musicales, que incluye la creación e interpretación, que eso en todo caso es algo que no se vio muy modificado por la cuarentena y todo. Pero sí la grabación en estudio y también las transmisiones vía streaming. Han habido transmisiones, por ejemplo, uno ve muchos músicos el viernes en su casa, transmisiones de Fito Páez, de Ciro de los Piojos, de Soledad, hubo una muy buena también haciendo clásicos del rock nacional. Pero ahora se va a permitir a las bandas juntarse en un teatro o en un estudio o en un lugar para transmitir vía streaming, posiblemente sea pago. Sí, va a ser pago, Fulu, ya te lo confirmo. Por supuesto que no va a ser el precio de una entrada normal en un recital, pero sí una contribución, llamalo de alguna manera, para los artistas. El mantenimiento de la actividad, ¿no? De los músicos. Exacto, exacto. Ojo, uno imagina que así como hay espectáculos gratis, que no son gratis, alguien los paga. Por ejemplo, los espectáculos que organiza la Ciudad de Buenos Aires, cuando de la Rúa se hizo el recital de Soda Estéreo en la 9 de julio, lo pagaron todos los porteños con sus impuestos, ¿no? Un hermoso recital histórico, recital, ¿no? De más de 200 personas en la calle. Es muy común que haya recitales, en general, pagados por organismos públicos, es decir, por el dulcicio de todos nosotros, o por empresas privadas también, para difundir la actividad musical o sus propios productos también, digamos, empresas de telefonía, empresas de bebidas, empresas de chicles, que también pagan vía publicidad su actividad. Así que, bueno, es muy importante. Rige para la Ciudad de Buenos Aires. Es un protocolo que en la página del Ministerio de Cultura de la Ciudad lo van a poder encontrar para que los músicos y las bandas profesionales puedan volver a los estudios para crear. Digamos, hay músicos que tienen el proceso de creación en el estudio. No lo crea cada uno en su casa y después se juntan. Por eso es importante. Es una actividad que también está frenada. Uno habla mucho de los comercios que están frenados, habla de distintas actividades que merecen también buscar la forma de reactivarse. Pero esto también es muy importante, digamos. Hay mucha gente que vive la música. No soy músico, si vos me permitís. Escuché hablar de música y dije, vengo, a ver qué está diciendo cuando puedo volver a tocar. Escuchaste hablar de música y te sonó el tema, te suena. Bien. Bueno, lo que charlábamos con Mica. Hay un protocolo que fue elaborado en forma conjunta con la Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos y que va a permitir que después de completar un formulario que se envíe una declaración jurada, como casi todo, una declaración jurada que se le envía al Ministerio de Cultura de la ciudad, se puedan juntar las bandas en un estudio a grabar, a crear o a tocar también. ¿Vos qué tocas, Sophie? ¿Qué instrumento vas a tocar? Voy a tocar el piano. ¿Vas a tocar el piano? Porque vos tocás la guitarra también. La guitarra. Como papi. La tocamos así. ¡Feliz cumpleaños! La guitarra. ¡Feliz cumpleaños! Así que bueno, si una banda quiere tocar un cumpleaños, lo puede grabar también. Bueno, esto lo encuentran todo en la página del Ministerio de Cultura de la ciudad. Hay un formulario donde hay que llenar y además también está la explicación del protocolo. Y lo que charlábamos recién con Mica es importante. En la declaración jurada hay 10 espacios para poner nombres. O sea que el máximo permitido efectivamente va a ser de 10 personas. Exactamente, Fulú. ¡Qué linda que está! Hermosa, esos rulos preciosos. Cumplió 4, Franco. Están enormes. ¡Cuatro años tiene Sophie ya no! Hermosa está y me mostró todos los regalos que le hicieron. Muy grande. Sí, regalos espectaculares. ¡Qué lindo cumpleaños! Y que la pasó muy bien. Ahí veo su cartel ahí en la pared. ¡Qué lindo! Lo vimos mucho. Ahí está el cartelito, sí. Partí del cartelito todavía quedó pegado. Del otro lado también hay unos banderines con ponis. Está toda la casa muy bellamente ornamentada. Hubo una torta de chocolate que hizo mamá. No, yo también. Ah, ella también hizo la torta. Ah, sí, claro, por supuesto. Y yo soy el picarón que se la comió. ¡Ay, este papá de Sophie! Nosotros somos muy famosos. ¿Ah, sí? Sí, nos gusta mucho el chocolate. Y en esta casa se come chocolate. Ah, en esta casa también. Franco es fanático del chocolate, Sophie. Fanático, no famoso. Fanáticos. El otro día escuché una noticia terrible y es que un día se va a acabar el chocolate. No, ¿por qué? De hecho, se está acabando, claro. Se consume mucho más cacao que el que se logra reponer mediante las plantas. Con lo cual, vayan amarrocando, ¿eh? Porque... Hay que invertir en cacao, entonces. Hay que invertir, claro. No demos marcas, pero en productos chocolatosos. Claro, claro. Está bien. No se inventará un sustituto, como de hecho ya lo hay. Para que cubrimos del dólar podemos invertir en chocolates o cacao. Está bien. Claro, sí. Existen futuros, de hecho. Existen futuros del cacao. ¿Hay futuros de chocolate? Se pueden comprar. Sí, sí. Hay... No del chocolate, pero sí de la semilla del cacao. Claro. De la planta. Muy bien, muy bien. Bueno, los dejamos. Los dejamos hacer los ojos. Un beso, Sophie. Cuando crezca, cuando crezca. Están los tender afuera. Queda feo. Ya el otro día se vio. Quisimos mostrar a Olivia y se vio. Bueno, vida de cuarentena, ¿no? Claro, ¿qué vas a hacer? Lago mucha ropa en esta. No sé por qué. Uno está acá en el tubo y se ensucia más ropa todavía. Dejá de ensuciar ropa full, de verdad. En cuarentena no hay que ensuciar ropa. Te lo pido, por favor. No, uno está... Es cierto. Uno está más maniático con la limpieza. Y, por ejemplo, yo trabajo y ni bien entro a trabajar, salvo la campera, lavo todo el resto. Salvo la campera y las zapatillas. Con lo cual, uno imagina ganadores de la pandemia, los vendedores de la limpieza, deben andar bastante bien. Están espectaculares. Y el de la bandina ni te digo. Ni te cuento. Bueno, los dejamos hacer su diálogo franco. Bueno, buena semana, Pulote. Me encantó verte. Hace mucho que no nos vemos. Yo te veo por la tele todos los días. Chau, Sofita. Chau, Fulhu. Besos a Ine, por supuesto. Qué linda que está. Bueno, una belleza. Seguimos nosotros acá en Diablo. Vos, ¿por qué la ves todos los viernes? Yo la veo todos los viernes. Yo la veo todos los viernes. Yo la veo bastante. Está hermosa. Un amor, sí. Bueno, estamos bien. Un día maravilloso, ¿eh? Qué increíble. No parece que estemos llegando al invierno. 18 grados, franco, 5 décimos de temperatura actual. Eso sí, se acaba. ¿Disfrutaste hoy? Te disfruté, sí. Excelente, porque el sábado vas a tener... 5, ¿no? Sí, y el domingo una mínima de un grado. ¡Guau! El domingo un grado. Temprano. Igual, no sé si lo vas a sentir. Dormimos. Porque vas a estar durmiendo. Claro. Pero después es una máxima de 14. Bueno, qué bueno, bueno. Con buen tiempo. Lindo, sol, radiante como hoy. Muy bien. Pero está fresco. Tenemos mucha información. Sí, tenés mucho para contar. Yo quería arrancar con el tema Vicentín, porque hay algunas novedades. Recién me llegaba el comunicado de la empresa, de la empresa Vicentín. Si lo voy a dar, es un cortito, dos, tres renglones. Pero básicamente lo que la empresa plantea, acá está el comunicado. Lo que plantea es, dice así, la compañía se sabe que con la finalidad de preservar la paz social, evitar perjuicios para el patrimonio de la compañía y preservar los derechos de los acreedores, se ha tomado contacto con los representantes de la intervención dispuesta por el decreto del presidente, a fin de que con la participación del juez a cargo del concurso, se define y determina el alcance de la intervención dispuesta. ¿Qué quiere decir esto? Esto, básicamente, que está confirmando Vicentín que el interventor que puso Alberto Fernández ya se reunió con los directivos de la empresa. Ayer lo echaron, los vecinos, no sé si pudieron ver los videos, pero lo bajaron del hotel Reconquista, la ciudad Reconquista. Ustedes saben que Vicentín está ahí muy cerquita, en la localidad de Avellaneda, en el norte de Santa Fe. Es una empresa muy importante, que lo que hace es comprarle a los productores la cosecha, entre otras cosas, son varias empresas, pero lo más importante es el juego de exportar granos. Así que, básicamente, le compran los productores, muchas veces lo convierten en aceite, esa soja, y la exporta. Y es una de las empresas que factura una gran cantidad de dólares, algunos salen entre 1.500, algunos dicen 4.000 millones de dólares. La idea, el presidente dijo otra cosa, la idea fue de Cristina Kirchner, la idea es estar dentro de lo que es el manejo de dólares. Ustedes lo habrán visto todos estos años, y le va a cerrar esto que estoy diciendo. Habrán visto que siempre los gobiernos le pasó a Macri, le pasó a Cristina primero, le pasó a Macri después, y obviamente le empezó a pasar a Alberto Fernández, y todo lo que le piden a las agroexportadoras que liquiden. Vieron cuando se arma la polémica, los productores la están guardando, están esperando la devaluación, entonces no liquidan la cosecha. Vieron que siempre está en la Argentina esa polémica por los dólares y por los granos. Bueno, la idea de Cristina Kirchner, puede haber cosas más complejas que las que estoy contando. La más simple de entender es esta, básicamente meterse en el negocio de granos y disponer de una parte, no la más grande, pero sí de una parte de la participación de este negocio y poder liquidar esos dólares necesarios para la pospandemia de una Argentina, que como saben, hoy ni siquiera puede comprar 200 dólares por mes, o sea, mirá si hay faltante de dólares en la Argentina, y no depender de la negociación con las exportadoras más grandes. Pasaron muchas cosas en estas horas, los empresarios más importantes del país ya se opusieron a esto, un comunicado de AEA, que es la Asociación de Empresarios Argentina, y también de ACRE, que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, las dos entidades que son muy importantes, reunían a las empresas más grandes, ARCO, Techin, las más importantes del país, han dicho no a la expropiación, no a la expropiación. Hoy el presidente Alberto Fernández habló con Nardelli, que es el CEO de Vicentín, para justamente bajar los decibeles, porque ayer no hubo una pueblada, pero realmente toda la gente, 90 años tiene Vicentín, además de que le da trabajo a mucha gente en Avellaneda, hay como una identificación del pueblo, ellos crecieron, esas familias crecieron con el trabajo con la empresa Vicentín, 90 años es mucho, hay, no sé, plazas con el nombre Vicentín, escuela primaria con el nombre de una de las mujeres más importantes de la familia Vicentín, una escuela secundaria también con el nombre Vicentín, es decir, hay una identificación enorme con la empresa, y la interpretación es que lo que quiere hacer el gobierno es, con esta expropiación, básicamente es una idea de Cristina Kirchner, de que el Estado se quede con esta empresa. Tampoco se dijo quién va a poner la plata, ¿no? Para pagar a los acreedores. Algunos dicen 1.300, otros dicen 1.500 millones de dólares en deudas que tiene con bancos y con productores de la empresa Vicentín. Pero es una empresa que tiene hoy un problema financiero, un problema de deuda, pero está concursada, o sea, puede salir, está quebrada, no es Vicentín una empresa que está quebrada, está en un concurso de acreedores que se puede resolver con el interventor que está actuando, no con el interventor judicial, ¿no? Yo no soy un experto en concursos de acreedores, pero entiendo que es la justicia la que actúa y no un presidente o el Poder Ejecutivo. Así que el tema va a seguir, el tema está muy caliente, porque la gente está caliente. Este comunicado de la empresa lo que busca es bajar los decibeles para evitar, obviamente, situaciones violentas. Así que tiraron huevos, golpeaban el auto del interventor que salía del hotel. Se tuvieron que ir, se fueron del hotel, porque estaba la gente afuera. Y hoy confirmaron que la reunión finalmente existió, con el interventor que puso Alberto Fernández. Pero la idea, esto es así, la idea de Cristina, de Máximo, del Instituto Patria, más allá de que el presidente dijo otra cosa, que la idea era de él, eso no es así, claramente fue una idea que vino. Mirá, te veo algunos datos que te llevan a esto que estoy contando. Además que lo han confirmado en algunas fuentes cercanas al propio kirchnerismo, los que salieron a festejar la expropiación de Vicentín son los propios grupos duros del kirchnerismo. Ayer, por ejemplo, entrevistamos en Telecentral a Berni, celebró la expropiación de... Dio dos títulos, Berni, el ministro de Kicillof de Seguridad. Celebró la expropiación de Vicentín y dijo claramente que no le pregunte más, que ya lo dijo 20 veces, que su jefa política es Cristina, no Alberto Fernández, no el presidente, es Cristina su jefa política, no se lo pregunte más. Digo para entender cómo funciona hoy el poder en la Argentina, quién está detrás del poder. En este caso me parece que es muy evidente, no está tan atrás Cristina. Pero no hay duda. Y el otro dato es que cuando estaban por hacer el anuncio, yo consulté con voceros de Alberto Fernández, no tenían información de esto. O sea, fue tan reservado y tan abrupto, algo que se decidió el fin de semana, y que le llegó esto al Poder Ejecutivo desde el Instituto Patrio el propio fin de semana, que evidentemente fue algo bien pensado, entre comillas, no de bien pensado por el kirchnerismo para meterse otra vez en el sector agroexportador. Cierro con este dato, y esto consultado por un montón de fuentes, productores, empresas, economistas del agro. ¿Cuál es el temor principal que tienen? Que esto sea un primer paso para nuevamente enfrentarse con el sector. O sea, ¿cómo sería enfrentarse con el sector? Muchos recuerdan la frase en campaña de Felipe Solá cuando habló de la Junta de Granos, el canciller, que básicamente plantea esta idea de tener un precio controlado por el propio gobierno de a cuánto se debe vender el maíz, el trigo, la soja, los cereales. Con eso, si vos podés marcar un precio, obviamente el productor va a ganar menos, el gobierno va a recaudar más. Así que la idea de soberanía alimentaria, la cual habla del presidente, es bastante cuestionable, y en el campo los productores, los empresarios del sector, los economistas, plantean este temor que está circulando, y es esta idea de otra vez el kirchnerismo interviniendo en un negocio que funciona muy bien y que no necesita la intervención del Estado porque funciona bien, ¿no? Y cierro con este dato. Hoy en la Argentina, el único sector que funciona muy bien es el sector del agro. Es el sector, por eso me parece que están metiendo con toda claridad el pie en una empresa de agro. Es el único sector que va a dar plata en la pospandemia. ¿Qué otro sector va a quedar de pie? El campo, mi mamá me llegaba a información de las empresas semilleras. Les fue barra, lo tuvieron un año, un primer semestre normal. O sea, la cosecha fue muy buena, la venta de semillas fue muy buena. Decime, ¿qué otros sectores de la Argentina hoy te puede dar estos resultados que tiene el campo? O sea, no hay sector que le haya ido también trabajando con normalidad. No tuvieron que hacer, ninguno hizo cuarentena, ninguno los productores no hicieron cuarentena, todos, porque, bueno, obviamente, con quién se van a contagiar, se están trabajando en el campo, en la siembra, en la cosecha. O sea, todo se hizo con normalidad. Sí, por supuesto, están las quejas de siempre, las pretensiones altas, los precios en dólares para los productos que ellos compran, herbicidas, semillas, todo eso lo pagan en dólares, y después cuando lo venden, o sea, compran en dólar blue y venden a un dólar oficial, mucho más bajo, algunos dicen de 45 pesos, o sea, compran mercadería a dólar a 125, pero después tienen que liquidar la cosecha a 50 pesos. Entonces, hay problemas, pero, digo, al lado de la Argentina, al lado de los demás sectores económicos de la Argentina, el campo es el único que queda claramente de pie, con mucho empuje, y que otra vez puede ser el motor de crecimiento o de la recuperación de la post-pandemia en la Argentina. Esa es la explicación por la cual, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, decidieron meter la mano en la empresa bicentrítica. Muy claro, Franco, por supuesto, como siempre. 20 minutos pasaron, ¿Vos decís? Sí, por supuesto. Muy claro, que vamos a seguir mirando en PN Central, que también sos muy claro en las informaciones que dan. Muy bien. ¿Querés que actualicemos la información a estas horas, Franco? Siete bebés se contagiaron en Luján de coronavirus. ¡Oh! El intendente de Luján, Leonardo Boto, informó que son 12 vecinos de diversos barrios de la ciudad que se contagiaron de coronavirus en las últimas horas y aseguró que siete de los doce son menores de edad. Son siete chiquitos menores de un año que están contagiados allí. Dice que son casos que se distribuyeron en todos los barrios. No hay un foco. Dejó tranquilo allí a Luján. No hay un foco. No se pueden aislar. Hay una gran cantidad de menores contagiados. Esto fue lo que dijo el intendente. Esperamos un crecimiento para los próximos días. Lo que le sucede a Luján es lo mismo que le ocurre a las ciudades vecinas en el área metropolitana. Fue lo que dijo el intendente de Luján que consideró que los nuevos casos, especialmente la aceleración de esos contagios, sugiere que la Argentina transita era el tan famoso pico de la pandemia. Sí, hoy se refirió al presidente habló en Radio 10 y se refirió a este momento de la pandemia. Sí, se refirió a que él estaría en cuarentena absoluta. Dijo que deberíamos volver a la cuarentena absoluta en el AMPA. Esto fue lo que dijo en las declaraciones que hizo la radio hoy muy temprano a la mañana. Claro, exactamente. Deberíamos volver a la cuarentena. Y hubo un palo para el jefe de gobierno de la ciudad, para Horacio de Larreta, al estilo moderado de Alberto Fernández, le dijo que lo había llamado cuando vio a los ranos corriendo, que lo había llamado, ¿no? Le mandó un mensaje de WhatsApp para decir... Horacio, ¿qué está pasando? Algo sin más menos palabras, más palabras. Exacto, y que Horacio dijo que lo iba a modificar. Algo que pasó el día martes, ayer, tuvo menos gente, estuvo más controlado, más abierto, pero sí fue ridículo lo que pasó en Palermo, sobre todo, pero me dijeron que en muchos barrios, en Guquiza, en Parque Centenario, en varios lugares pasó lo mismo, como que todo el mundo salió a la vez a correr y a no respetar el distanciamiento necesario, que es tan importante. totalmente. Así que no va a pasar en la ciudad, y esto se lo digo por buena fuente, en la ciudad no están con la idea de volver atrás. No. No, al contrario, por el contrario quieren abrir más cosas todavía. Exactamente, en la ciudad están con la idea de decir, mirá, ves que la gente está necesitada de salir, no soporta más la cuarentena. Esa es la postura que tiene la ciudad de Buenos Aires, la sala de terapia intensiva sigue manteniendo en niveles estables, alrededor del 30-35%, esto le da, más allá de que hayan aumentado muchísimo los casos, tuvimos ayer 1141, 500 ciudades, 500 provincias, digo, generalizando, ¿no? 500 ciudades, 500 provincias, la verdad es que el problema está con la provincia, Mica, ¿no? Claramente, la ciudad no quiere, para decirlo claramente, no quiere volver atrás, pero la provincia sí. Exactamente, Axel Kicillof analiza endurecer la cuarentena y dijo, vamos a entrar en una etapa de revisión, lo mismo que el presidente que advirtió que en los últimos días crecieron los contagios en la zona metropolitana, dijo que no se puede actuar como niños caprichosos, estas fueron las palabras de Axel Kicillof, vamos a entrar en una etapa de revisión, estas declaraciones Axel Kicillof las hizo después de que hablase el presidente hoy a la mañana y que advertiera que en el AMBA se deberían volver al aislamiento absoluto por la situación epidemiológica, en conferencia de prensa en la casa del gobierno bolerense, el gobernador de la provincia pidió ser prudentes y no actuar como niños caprichosos ante esta enfermedad, dijo que si no se toman las medidas necesarias para evitar estos contagios, no importa cuánto se haya hecho para preparar el sistema de salud porque en ese caso nada va a alcanzar. Ayer hubo casos en Tigre, 33. 33 casos en el barrio San Jorge. ¿Y en Luján dijiste? 12 casos de coronavirus de los cuales 7 son bebés, niños de hasta un año de edad. Eso es muy llamativo. La verdad que sí. No hay un foco sino que son en varios barrios. Claro. Eso fue lo que aclaró el intendente voto allí de Luján. Bueno, hay que seguir el tema muy de cerca. Obviamente el virus está circulando, no es una novedad, hay que seguir cuidándose muchísimo. Yo, todas las personas mayores o con enfermedades preexistentes me parece que son los que tienen que poner esta idea de, por más que veas a la gente corriendo, los chicos que salen los fines de semana, ser conscientes de que el virus está circulando, que si te lo agarrás es un problemón, no sabés cómo tu cuerpo puede responder al virus, con lo cual hay que mantener los cuidados, hay que mantener los cuidados y el sentido común. Mirá, ayer hablé, ayer hice una entrevista muy buena con el doctor Sued, que es infectólogo, y él es muy claro en el tema del sentido común y yo compartí completamente y lo pensaba antes de que lo dijera él, esta idea de, vos sabés con quién te juntás, vos sabés qué haces, entonces, si hay cosas que no podés evitar, por ejemplo, ver a tus padres o ver a tu mamá o ver a tu papá, si lo tenés que hacer y vos viste que no rompiste antes la cuarentena, que tenés tu propia burbuja, digamos, durante esos 80 días, pues ahí lo podés hacer. Ahora, si saliste a trabajar y después querés ir a ver a algún familiar que está en el grupo de riesgo y ahí le empezás a complicar, si tus hijos ya se vieron con un amigo pero después vienen a ver a los abuelos y ahí se empieza a complicar, entonces, tú sabes el sentido común, si la burbuja está contenida, si son los mismos de siempre, que sean 6, 7, 8, pero son esos que no salen a trabajar y que no tienen contacto, obviamente, las posibilidades de contagio bajan muchísimo. Ahora, si todos nos juntamos con todos y las burbujas empiezan a chocarse, ahí está la posibilidad, claro, de que realmente le llegue sobre todo el contagio a las personas más vulnerables, los mayores y las personas que tienen enfermedades preexistentes. Ahí esos son los dos grupos más grandes de riesgo, son los que más se tienen que cuidar, el resto, obviamente, nadie quiere contagiarse, pero si ocurre, el cuerpo puede vencer al virus. En el otro caso, las estadísticas muestran que es un poco más complejo, que no necesariamente te vas a morir, de hecho, los muertos en el día de ayer fueron 24, 24 muertos, y fíjate, los infectados fueron 1.142, pero claro, igualmente, hay que ser muy cuidadosos y aunque veamos a la gente corriendo y arriesgándose, usar el sentido común, si tuviste 83 días sin ver a tus seres queridos, sin ir a trabajar, y te fuiste con 200 personas alrededor tuyo a correr, estás perdiendo el foco, no importa que el gobierno te diga ahora podés o ahora no podés, vos tenés que usar la cabeza, vos tenés que decir, esto no, por más que me autoricen, por más que sea legal, esto no, dar un paso atrás, no, no voy a correr, ¿por qué? Mirá, porque estás lleno de gente, me voy a contagiar, ¿cómo no me voy a contagiar? Si te pasan corriendo al lado, pasan caminando al lado, sin barbijo, no, no, no voy a correr a esa hora, voy más tarde, voy a otro, es más, preferible no hacer lo que dice el gobierno, ir a correr a las 2 de la tarde, o a caminar a las 2 de la tarde, ¿no? Y que te digan, no, usted no puede estar acá, ah, bueno, me voy, me vuelvo caminando, preferible violar esa norma, usando el sentido común, que cumplirle al gobierno y después infectarte, porque fueron 10.000 personas a la misma ola, al mismo lugar, a correr, hicieron una maratón, el lunes fue una maratón, sí, fue terrible, no tenía un piciante, lo diría la resta, la maratón de la ciudad, dale, muchachos, un poco de cabeza, pero digo la gente, no, la gente, el gobierno lo pareció mal, y ves, semejante escenario, te volvés, te volvés, yo conozco gente que se volvió, me dijeron yo, y esto me volví, te volvés, vas dos horas después, a las 11 de la noche, ya no había nadie, está bien, es como decir vos, no te quedás porque te autorizaron, porque no te autorizaron, para que, para que ocurra eso, y termines contagiado, todo lo contrario, las autoridades también se equivocan, de hecho se equivocaron, el lunes armaron un hecho y se equivocaron, entonces no podés confiar 100% en las autoridades, tenés que usar vos tu cabeza, tu información, estar informado, usás el sentido común, y dices, no, si mañana quiera hacer un recital en River, y no, no voy a ir, si quiera hacer el olapalooza, mañana, y no, no voy a ir, no me tengo entradas, y me guste mucho, y aunque el gobierno me diga, que bueno, que puedo, que ir a escuchar música, pero no, exacto, y después tenés una organización mundial de la salud, que un día te dice una cosa, y otro día te dice otra, te volvés loco, no, no ayudan nada, no, ahora dice que, las personas asintomáticas, sí contagian, claro, eso es un problemón, sí, sí, lo que ayer me explicaba sobre eso, sí, yo le hice la misma pregunta, y lo que planteaba es que, por eso esto ha cambiado el tiempo, ayer lo que dijo el infectólogo es, el 80% de las personas que se contagian, son personas sintomáticas, y el 20% son asintomáticas, contagian los asintomáticos, lo que pasa que, son menos los asintomáticos que los que creíamos, yo me acuerdo que hace, o sea, un mes y medio, se creía que había muchos más asintomáticos que sintomáticos, sí, ahora parece que el 80% tiene síntomas, por lo menos uno, lo que él planteaba es, pongamos el foco en los sintomáticos, porque el otro es como un grupo menor, hay que tener cuidado, pero en realidad es un grupo menor, esto es lo que dicen los, los que están todo el día con esto, los que se supone que saben, yo por eso digo, me arriesgo por el sentido común, y trato de mantener, lo que fui aprendiendo, en todos estos ochenta y pico de días de cuarentena, lo que me sirve para mí y para mi familia, lo que no sirve, lo que puede ser un problema, por más que el gobierno me autorice, me autoriza a ir a correr a Palermo, no voy a ir a Palermo, a correr, no, si voy, voy en otro horario, no cuando van todos, por supuesto, y lo mismo, si vas a un lugar que por ahí está habilitado, si ves que hay gente y no se está respetando el distanciamiento, te vas, si no se cumple, ya sabemos, mira esto me lo dijeron y lo repito, y lo dijimos veinte veces, hay dos cosas que hoy son fundamentales, el distanciamiento y el barbijo, si vos cumplís con las dos, no te vas a infectar, y se puede, a medida de lo posible, distanciamiento, un metro y medio, si vas a correr dicen diez metros, por eso es muy difícil lo de parar, porque no hay diez metros en su corrida, no, por supuesto que no, un metro y medio, si vas caminando, un metro y medio, si vas caminando, y barbijo, con esas dos, podés salir a caminar, y bicicleta también con barbijo, bicicleta dicen sin barbijo, había sentido que caminar y bicicleta, con tapabocas obligatorios, porque viste que nos vendíberis, no, solamente sin barbijo correr, solamente, ah, correr, sin barbijo, correr, y bicicleta con barbijo, no, sin barbijo, dice bicicleta también, pero venga, esto cambia mañana, por eso digo, usemos el sentido común, o sea, no se puede correr con barbijo, entonces tenemos que tener, el distanciamiento de los diez metros, a correr a un lugar donde no haya nadie, ayer tuviste la oportunidad de tener central, hacerle una entrevista al intendente de Tigre Zamora, y hablando del sentido común, ¿qué pasa? ¿qué dijo? que en los barrios cerrados, todavía la gente que vive allí, no puede salir a caminar, digo, son varios, barrios que están en desiertos, me tocó la guitarra, claro, hablando del sentido común, no, no, me tocó la guitarra, no te confirmó, me dijo que, sí, dijo que había hablado con los vecinos, yo apunté puntualmente por los que habían salido a hacer los cocinazos, y a protestar, por la cuarentena ridícula que se hace en algunos lugares, por esto que estamos diciendo, porque al final te permiten ir con diez mil personas a correr a Palermo, y después en un barrio que no hay nadie, no te deja caminar, no entiendo, por ejemplo, obviamente me acabo de enterar que en algunos barrios autorizan a los paseadores de perros, pero a los vecinos no los dejan pasear los perros, estamos todos locos, o sea, hay mucho sin sentido, pero el intendente nos pateó la pelota afuera, porque dijo que había pedido esto a autorización a la provincia, y que bueno, la provincia tenía que responder ante estos pedidos que estaba haciendo, pero lo decía, es que hay que tener paciencia, que el virus circula, que responden con el miedo, que responden con el miedo, y eso funciona, porque decís, epa, mil cien casos, epa, ¿no? Mirá, aumentaron los casos, en estas dos semanas, lo que venimos diciendo que hay que flexibilizar, flexibilizar en estas dos semanas, más que se duplicaron los casos, teníamos cuatrocientos casos, primero ochenta, después cuatrocientos, ahora mil cien, bueno, la suba es, está bien, no es Italia, no es España, no es Estados Unidos, no es Brasil, pero, te preocupás, entonces el miedo funciona, el miedo funciona, te paraliza, decís, no, Bernie te dice la bomba atómica, y luego se supa, ellos están ahí, se supone todo el día, dando vueltas, después claro, después ves que la justicia no funciona, que se quedan con Vicentín, viste, que Alberto Fernández viaja a Villa Langostura, y se abraza con cien tipos, en un lugar donde no hay casos, de coronavirus, a inaugurar algo, que ya lo había inaugurado Macri, que la gente, mirá, me lo decía la gente de Villa Langostura, me dice, yo no pude enterrar, que lo pude, a mi mamá, por el coronavirus, viviendo en cien tipos de Buenos Aires, o vino toda una delegación, malo policía, mala seguridad, hacer acá un acto que no le interesa a nadie, porque no era un tema relevante, y aparte no es el momento, sí, hacerlo por videollamada, Alberto, ¿no? Totalmente, como estamos haciendo todo, no necesitas viajar, a Villa Langostura, para hacer una formalidad con un gobernador, ¿no? Una pavada, una pavada, una pavada. Bueno, hay mucho para contar, Mica, pero la hora, no metimos tanda, no pusimos música, estamos hablando, hablando. Tenemos mucha información, Francisco, mucha información. Tengo al lado y te quiero exprimir. Hacemos, querés, una pausa, un poquito de música, y contamos. Quizá venimos. Seguinos en Twitter como arroba fmercuriali y arroba mica green. Facebook, diálogo franco. En Vicente López podés hacer tus trámites online, ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. ¡Vivamos Vicente López! Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. Si tenés que salir a la calle, ahora es obligatorio el uso de tapabocas. Te cuidas a vos y a todos los vecinos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra tapabocas o chatea con la ciudad en WhatsApp al 1150-500-147. Buenos Aires, Ciudad. Seminario virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Miércoles 3 de junio. Online y gratuito. Ganadería y compromiso. Propuestas para el desarrollo de la carne vacuna en el NEA. La región con un potencial ganadero imparable. Servicio de la vaquilla. Reducción de pérdidas de terneros. Comedero autoconsumo. Engorde de novillos. La producción de carne después de la pandemia. Reserva tu lugar. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipsba.com.ar o al WhatsApp 54-911-2848-0455. Cuidarse es cuidar al otro. Por eso, te pedimos que escuches bien estos consejos. Quedate en casa. Estornudá y tose en el pliegue del codo. Lavate las manos con jabón frecuentemente. No compartas el mate, la vajilla y demás objetos de uso personal. Hashtag Argentina Unida. Porque al virus lo frenamos entre todos. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicio de Salud 0800 222 27258 3 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Identidad de Medicina. Prueba número 1408. Type a SODE. Comuniquez al 0810 5556733. Nuestra web a contacto arroba a OSDE.com.ar ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales. Y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar Consultá tu saldo. Informá la lectura de tu medidor. Descargá y pagá tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas. Damos calor. Hay tres hospitales. Hay 12 centros de salud. Hay un nuevo materno infantil. Hay emergencias médicas. Hay patrullaje municipal. Hay cámaras de vigilancia. Hay botón de pánico. Hay centro de monitoreo. San Isidro. Hay municipio. Movistar Play te invita a los primeros tres meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entra a movistar.com.ar barra play y activalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar barra legales barra Movistar Play. Más de mil empresas y pymes argentinas ayudaron a crear Fortín de Piedra. Con una inversión de 1.800 millones de dólares, producimos el 12% del gas que necesita la Argentina, contribuyendo al crecimiento de toda la cadena productiva de la región. Tech Petrol. Estamos haciendo realidad vaca muerta. En Acción Energy, ponemos lo mejor en todo lo que hacemos. Por eso nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros procesos para que sean seguros, respetuosos con el ambiente y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos. Nosotros gestionamos de manera integrada y creemos que trabajando juntos, creamos valor compartido. Acción Energy. Nuestro compromiso es poner lo mejor siempre. Cervecería y Maltería Quilmes Referente de la industria de bebidas de la Argentina Cervecería y Maltería Quilmes Un compromiso con la calidad Desde 1890 www.cerveceríaymalteriaquilmes.com Estás escuchando Diálogo Franco Con la conducción de Franco Mercuriali y Micaela Grinza Cervecería y Maltería Quilmes 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 Gracias por ver el video. 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 Y que habla de la roticería de los Kirchner. Exactamente. Y dice así. No te preocupes, que soy Tito, que las juntas que pusiste en la cocina. Es Stroessner. Es Stroessner. Con barba, bien peronista, o sea, entramos en el momento. Esto es justo. En el lugar de almendra, hagamos todo como ellos, Quique, no cerramos, no tenemos nunca más para fumigar. Si ellos, si ellos son nuestros socios, si ellos son nuestros socios, vivos, vivos, no te guiñan el ojo y te invitan a la fiesta, ponete el traje, ponete el traje y vamos, avivate. Se llenan la boca con la salud pública, pero en cuanto se resfrían, van al Otamendi. Dicen que hay que ahorrar en pesos, pero cada vez los agarran teniendo dólares. Los bolsos de López, la caja de seguridad de Cristina, la rosadita, todo verde. Hoy se me ocurrió una idea. Hagamos el canelón bolivariano y nos llenamos de guita. Le ponemos pancho de cancha picadito mezclado con pan rallado, decimos que son canelones de pavita orgánica y arreglamos con desarrollo social para que la reparta. Te lo pido de rodillas, Fique, no perdamos esta oportunidad. No quiero ser más, no quiero ser más, ser clase media-baja. Quiero country, quiero Puerto Madero, quiero avión sanitario de gobierno provincial para pasear con los pibes por el país o para ir al Río de Janeiro. Ya lo dijo Mario Otro. Terminemos con la moderación. Tiene razón por ser moderados. Hace diez años que no cambiamos el Corsa. Mirame bien a los ojos, Quique. No seamos ni pelotudos ni boludos. Ya lo fuimos mucho tiempo. Llegó la hora de la liberación. Para afuera digamos que es con todos. Vos y yo sabemos que es para nosotros. Basta, Quique. Te lo pido por Dios. No me quiero morir sin manejar un audio. Bueno, gracias Mika. Haciendo esta lectura de la columna de Alejandro Bornstein. Roticería Los Kirchner. Hoy canelones bolivarianos. Anticipando un poco esta idea de lo que se viene con el caso Vicentín. ¿No? Y esta idea de participar el estado nacional de empresas. En este caso Vicentín. Que más allá de que tuviera este concurso de acreedores. Básicamente es una empresa de agroalimentos. Que factura miles de millones de dólares por año. Lo dijimos al principio. Entre 1.500 y 4.000 millones de dólares. En el cual ya el kirchnerismo acaba de hacer un pie. Poniendo un interventor para que esta empresa sea expropiada. Recuerden que tiene que venir el capítulo del Congreso de la Nación. Para ser aprobada vía Congreso. Y va a haber mucho debate y mucha polémica. Esto recién empieza. Bueno. Nos vamos Mica. Que son 53.000. Tenemos tanda. Música. Y nos vemos la semana que viene. Dale. El miércoles que viene. Estamos de nuevo con ustedes a las 4 de la tarde. Para hacer nuevamente diálogos francos. Besos para todos. Chao Leo. Gracias. En Vicente López. Podés hacer tus trámites online. Ingresando en vicentelopez.gov.ar En trámites y servicios. Podrás hacer consultas. Solicitar turnos. Realizar pagos y trámites. Las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Naturgi informa. Ante la emergencia sanitaria. Quedate en casa. Podés realizar todos los trámites online. A través de nuestra oficina virtual. Ingresando a naturgi.com.ar. O llamando a Fono Gas. Al 0800 10 333 46 226. Mantenete informado en nuestras redes sociales. Siguiendonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias comunicate con el 0800 888 1133. Al coronavirus le ganamos entre todos. Si tenés que salir a la calle, ahora es obligatorio el uso de tapabocas. Te cuidas a vos y a todos los vecinos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra tapabocas o chatea con la ciudad en WhatsApp al 11 50 500 147. Buenos Aires Ciudad. Seminario virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Miércoles 3 de junio. Online y gratuito. Ganadería y compromiso. Propuestas para el desarrollo de la carne vacuna en el NEA. La región con un potencial ganadero imparable. Servicio de la vaquilla. Producción de pérdidas de terneros. Comedero autoconsumo. Engorde de novillos. La producción de carne después de la pandemia. Reserva tu lugar. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipsba.com.ar Cuidarse es cuidar al otro. Por eso, te pedimos que escuches bien estos consejos. Quedate en casa. Estornudaitose en el pliegue del codo. Lavate las manos con jabón frecuentemente. No compartas el mate, la vajilla y demás objetos de uso personal. Hashtag Argentina unida. Porque al virus lo frenamos entre todos. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Superentendencia de Servicio de Salud. 0800-222-7258-33W. SSSalud.gov.ar Registro Nacional de Identidad de Medicina. Prueba número 1408. Tifazos de comunicación. 0810-5556733. Nuestra web. Contacto arroba voz de punto com.ar. Descarga y pagá tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas. Damos calor. Hay tres hospitales. Hay 12 centros de salud. Hay un nuevo materno infantil. Hay emergencias médicas. Hay patrullaje municipal. Hay cámaras de vigilancia. Hay botón de pánico. Hay centro de monitoreo. San Isidro. Hay municipio. Movistar Play te invita a los primeros tres meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entra a movistar.com.ar barra play y activalo. Los que somos Movistar tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar barra legales barra Movistar Play. Más de mil empresas y pymes argentinas ayudaron a crear Fortín de Piedra con una inversión de 1.800 millones de dólares. Producimos el 12% del gas que necesita la Argentina. Contribuyendo al crecimiento de toda la cadena productiva de la región. Tec Petrol. Estamos haciendo realidad Vaca Muerta. En Acción Energy ponemos lo mejor en todo lo que hacemos. Por eso nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros procesos para que sean seguros, respetuosos con el ambiente y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos. Gestionamos de manera integrada y creemos que trabajando juntos creamos valor compartido. Acción Energy. Nuestro compromiso es poner lo mejor siempre. Cervecería y Maltería Quilmes. Referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes. Un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com Comienzo de espacio publicitario en conexión.